Muy buenas noches, en esta noche tenemos a una invitada especial, saluden todos a Alicia Keys, con su nuevo tema Girls on Fire. Por favor Alicia cántanos un poquito de tu nuevo tema, con ustedes Alicia Keys con Girls on Fire. Gracias por tu presentación Alicia, espero que vuelvas pronto mostrándonos más temas, con ustedes Ken Brockman. Gracias por ver el video.